Hola y bienvenidos a Tutos Cuevas, yo soy Luisfer y hoy en esta ocasión os traigo siguiendo con la lista de reproducción de este Tarántula X6 os traigo como hacer un interruptor o como añadirle un interruptor a este drone ya que era uno de los defectos que os conté en la review que si no lo habéis visto pasaros por él, os dejo siempre los links en la descripción y bueno pues como veis el hemos añadido perfectamente así que veamos como se hace bien, como estaréis viendo ahora en las imágenes lo primero que tendremos que hacer será quitar todas las protecciones y empezar a desatornillar todos los laterales, todos los tornillos del drone una vez quitadas las patas y los cuatro extremos tendremos que quitar también las hélices para poder separar los motores sin problemas como estaréis viendo ya hemos quitado las hélices, los motores y hemos accedido a la placa base desatornillaremos la placa base y desoldaremos un terminal de la batería una vez desoldado este terminal de la batería soldaremos al interruptor dos cables una vez soldado estos dos cables al interruptor lo único que tendremos que hacer será soldar un cable del interruptor al cable que hemos desoldado de la batería y el otro cable que nos queda del interruptor lo soldaremos a la placa base pues bien, una vez soldado esto a la placa base solo nos quedará recolocar las cosas y volverlas a montar con sumo cuidado y bueno, como veis está ya montado, todavía no le he puesto las hélices pero bueno, el interruptor funciona perfectamente tenéis que acordaros bien al quitar las hélices fijaros en que van a la par porque como veis tienen X inclinación y van en diagonal igual y una vez hecho esto, pues como veis enlazamos el dron, quitamos las luces y los motores van perfectamente así que espero que os haya gustado le deis a like favorito, suscribiros y no os perdáis más vídeos de este Tarantula X6 que seguiremos subiendo y os podéis pasar a ver los anteriores ¡Adiós!